Tan populares como la Chulapona, la Tabernera del Puerto o en el Balcón de Palacio, de los maestros Moreno Torroba, Sorozábar o Romo, han sido seleccionadas por Plácido Domingo como homenaje al repertorio que cantaban sus padres. En esta ocasión he querido que sea un repertorio que esté bastante próximo al repertorio que cantaron mis padres, en especial mi madre, que como saben ustedes tuvimos la gran pena de perderla en un mes de agosto. Plácido Domingo estará acompañado por la soprano Ángeles Blancas y el barítono Manuel Lanza, habituales ya en esta gala, y dos nuevos cantantes, el barítono italiano Stefano Palacci y la soprano María José Montiel. Un ensayo de lo cual que asistirá hoy será la Gala de Reyes en el Auditorio Nacional, una idea de Plácido Domingo que ya se ha convertido en tradición y donde don Juan Carlos podrá escuchar el cumpleaños feliz entonado por nuestras mejores voces. Los instrumentos afinados, las voces preparadas. Todo está listo para la gran gala de esta noche en el Auditorio Nacional de Madrid, la Gala de Reyes con la que se homenajea a don Juan Carlos con motivo de su 57 cumpleaños. Plácido Domingo será, una vez más, el artífice de la gala. Este año acompañado por cuatro jóvenes solistas, María José Montiel, Ángeles Blancas, Manuel Lanza y Stefano Palacci. En el repertorio, Zarzuela, una sinfonía con obras de Guerrero, Romo, Solozábal y Moreno Torrova, en recuerdo de la madre de Domingo, la soprano Pepita Embril, quien falleció el pasado mes de agosto. Y es que el tenor español está decidido a que la zarzuela se ponga de moda en todo el mundo, como bien demostró este año en Chicago. La 2 de Televisión Española ofrecerá íntegramente esta gala a las 11 de la noche. En la primera parte del concierto, la Banda Municipal de Madrid interpretará una selección de pasodobles. La segunda estará dedicada a la zarzuela, con obras como esta Leyenda del Beso, que Plácido Domingo ensayaba hace tan solo unas horas. ...y junto al avance arraña... ...sus majestuos y el reconocimiento internacional. La música es la razón de su vida, pero Plácido Domingo también da su mejor do de pecho en su faceta más humana y personal. Nació con una voz prodigiosa y su fuerza de voluntad le dio una técnica única, lo que hizo que este madrileño universal se convirtiera en una de las figuras musicales emblemáticas de este siglo. Hoy, Plácido Domingo, en una breve visita a Madrid, sonriente y desbordando humanidad, nos habla de cómo es él, sus hobbies e incluso de sus rarezas. Yo creo que soy una persona bastante cerca de lo que se ve en el escenario, alguien que vive la vida con una entrega y espontaneidad total. Es decir, mi entusiasmo no tiene fin, no tiene límites. Quiero tanto esto como el día que debuté. Tengo unas ansias de novillero tremendas. No vamos a decir de novillero hasta de espontáneo. Casado en segundas nupcias con Marta Ornellas, a la que conoció en 1960 en México, considera a su mujer la clave de su éxito matrimonial. Yo creo que se puede, si hemos llegado a tantos años de matrimonio, es porque mi mujer, precisamente, también vive mi vida, porque ella quiere esto tanto o más que yo. No podría ser, cualquier otro tipo de mujer no podría estar a mi lado. Plácido Domingo celebrará este año sus bodas de plata musicales, recorriendo los teatros más prestigiosos del mundo. Pero lo que más ilusión le hace es el concierto que dará en Madrid, en las fiestas de San Isidro. Cuando yo salgo a la calle en Madrid, siento que estoy pisando nada, que es mi casa, que es mi pueblo. De todos es sabido que los grandes divos suelen tener todo tipo de rarezas, y Plácido Domingo nos descubre la suya. Va, si se puede decir rareza, entro con el pie izquierdo siempre en el escenario, si tengo que subir una escalera la subo con el izquierdo, si tengo que llegar a un lugar, si puedo concentrarme en ese momento, hacerlo, me gusta con el pie izquierdo. Ve el paso que ve, y vaya donde vaya, Plácido Domingo ha entrado por derecho en el Olimpo de la Música.